Chicos y chicas, bienvenidos de vuelta aquí a LuchoskyTV, espero de que todo el mundo se encuentre muy bien ya que ese es lo más importante de todo Chicos, nueva ruletaza, ahora sí se vino una de las más esperadas porque la verdad es que esta, esta morrita la verdad es que sí se ve muy pero muy muy guapa Así que bueno, vamos a ver qué cosa es lo que nos está tocando en esta ocasión, esperemos de que ustedes tengan muchísima suerte, yo también Así que bueno, vamos para allá Wow, guapísimo, en serio chicos Wow, no, qué brutal, qué brutal, qué brutal, qué brutal Wow, no, sí, impactado Me hace acordar muchísimo al diseño de la M13 igualmente Chicos, pero está brutalísimo, eh Qué tal ruleta, madre mía, eh Vamos a ver chicos, mirada eterna Vaya, 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 ya empezamos acá con los amuletillos Madre mía, eh Tarjeta de visita, nunca van a faltar las tarjetas No se ve nada mal Chicos, esto sí espero Es el primer diseño de carro, si es que no me equivoco Dentro de ruletas, al menos específicamente de este carro Se ve bastante guapo, eh Qué es esto, este es coctel molotov Por fin, un coctel molotov de lo que yo estaba pidiendo chicos En modo legendario Espera, es legendario, ¿no? O eso espero Porque se ve brutal, eh Ojo, eh Bien chicos, que es tito como siempre Nunca van a faltar los gestos Pero qué cosa es lo que está haciendo Ojo Está haciendo sentadillas Está haciendo sentadillas con su arma O qué rayos Bueno, son cosas que pasan DLQ Nada mal Se ve brutal La verdad está muy sensual El armita El diseñito Nada mal, eh Para caídas Esperemos de que sí tenga movimiento Bueno, sí tiene movimiento Solamente lo tiene en el medio Nada mal Y una katana Sí, sí, sí señor Ojo, eh El mango de la katana me parece brutal Claro de que no tiene ningún efecto Ningún color Ni nada En el mismo filo Pero bueno, ahí se ve La personaje de Day La verdad es que Brutal, eh Por donde se la vea Está muy, muy guapa La verdad Y chicos El arma Uff No, increíble chicos Increíble Yo sé de que esto cuesta más de un riñón Eh La verdad que sí chicos No sé cuánto le voy a dar esto Ya Ay señor Yo creo que en esta oportunidad Sí voy a gastar todos los cut points Hasta el momento estoy viendo De que la ruleta me encanta Yo le doy un calificativo de 10 En serio A pesar de que no tenga cosas útiles Como bueno Las tarjetas de visita Casi nunca es útil Eh Ya bueno No está mal igualmente este El paracaídas está bonito La verdad Y la katana Como que no ha tenido mucho efecto en el filo Pero no se ve nada mal chicos Así de que nada Vamos a estar dándole Todos los giros posibles Con esos 1554 cut points Y vamos a ver Qué cosa es lo que nos toca Vamos por allá Primer tirazo Bueno Me tocó hacer sentadillas Sentadillas Acá está Gesto T Matutino En serio Y dónde está el T Y dónde está lo matutino Es lo que no entiendo Pero nada Ahí está Primer tirazo del gesto Bien eh Segundo tirazo 55 cut points Let's go Bueno Salió barato eh Salió barato No está mal Lo que me preocupa Es que por el momento No ha salido Ni paracaídas Ni la tarjeta de visita Ya me gustaría De que salieran eh Alguno de esos dos Me gustaría De que saliera Para no estar Eh Sufriendo con los precios Más que todo Por ese punto Tercer tirazo 80 cut points DLQ Nada mal eh Me gusta esta DLQ A pesar de que yo ya tengo Una legendaria Ya Tengo la de holidays Pero no se ve nada mal chicos Está muy bonita esta DLQ Me gusta Me gusta 210 cut points A partir de aquí Ya está empezando a costar eh A partir de aquí Y si ya señor Vamos para allá Bueno Katana Katana Me gusta el mango En serio Ese mango Me parece brutal eh Silence Age Bueno Ahí está chicos Ese fue el cuarto tirazo Quinto tirazo 350 350 eh 350 Ya empieza a subir Y no me ha tocado Ni para que haya Ni tarjeta Vamos para allá Bien Copte el molotov Chicos Increíble eh Si Me parece brutal Me gustaría ver El efecto que trae Me gustaría ver El efecto que trae 560 cut points No puede ser Y este va a ser El último giro chicos No puede ser Este es el último giro Y lo único que me gustaría Es el carro chicos El carro El personaje O el arma Por favor Ya estoy viendo Ahí la tarjeta de visita Y el paracaídas No puede ser Ay señor Bueno Vamos a ver Lo que se dé De la suerte 560 cut points Último tirazo Que le puedo dar Vamos para allá Let's go Bien Señor Que tensión Señor Que tensión Ya Mi primer diseñito De carro De estos Madre mía Me he quedado sudando Me he quedado Aterrorizado Chicos Bien Chicos Como vuelvo a decir Yo le doy un calificativo De 10 Cosas útiles Cosas nuevas El arma de por si Está increíble Felicitaciones A aquella persona Que lo saque En serio Porque está Brutal Igualmente el personaje Eh No me quejo Yo la verdad De lo que me haya salido Chicos Pero esperemos De que ustedes Si le haya salido Igualmente entre el personaje O la kilo Y nada Chicos Hasta aquí Estamos dejando El video Del día de hoy Ya saben Chicos Dentro de un ratito Voy a seguir probando Aquí en directo Por trovo Ya que estoy por acá Por directito Voy a estar probando Como me va con esta molotov Lo voy a estar equipando Lo voy a estar probando Así de que nada Chicos Un fuerte abrazo A la distancia Muchísima suerte Y muy buena semana Para todos Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.